Hace solo unos minutos el FBI lo ha confirmado, la matanza de San Bernardino en California fue un ataque terrorista. Además se ha desvelado otro detalle, la mujer autora del tiroteo juró lealtad a ISIS justo antes de asesinar a 14 personas junto a su marido. Así lo aseguran hoy varios medios estadounidenses citando fuentes cercanas a la investigación. Los rastros de la vida digital de la pareja asesina parece que confirman la hipótesis terrorista. Ella, la pakistanita Sfin Malik, había jurado con otro nombre lealtad al líder de ISIS y su califato en Facebook justo antes de la masacre según la NBC. Además habría estado en contacto con varios sospechosos de yihadismo a través de internet. También este hombre que trabajó codo con codo con su marido Said durante casi cuatro años apunta hacia ella. Él cambió mucho al volver de Arabia Saudí. ¿Cree que se radicalizó? Sí, por su mujer. Creo que se casó con una terrorista. ¿Que se casó con una terrorista? Sí, creo que le tendieron una trampa con ese matrimonio. La familia de Said, en shock, se resiste a creerlo. Sí, nos caía bien. Era tímida y callada. Pero no sabe si podrá perdonarles. Con lo que le ha hecho a su familia, a su propia hija, a toda esa gente, no, no se lo perdono. No. Y más cuando parece, no era la única masacre que planeaban. Dejaron atrás en su casa una docena de bombas, material para preparar otras muchas y abundante munición. Además de los dos rifles de asalto con los que atacaron y dos pistolas semiautomáticas. Armas todas compradas legalmente. Mientras se sigue investigando qué llevó a este matrimonio a acumular este arsenal de guerra y a perpetrar el tiroteo más sangriento en tres años, policía como la Tejana redoblan sus entrenamientos simulando situaciones como la de San Bernardino ante posibles nuevas amenazas. ¡Suscríbete al canal!